Todos sabemos que mientras Maduro y sus mafias estén en el poder, las colas serán más largas, el hambre será más profundo, el dolor más insoportable. Esto solo lo vamos a detener el día que Maduro y sus mafias salgan del poder y las vamos a sacar, Venezuela. Por eso estamos aquí hoy. Hoy vinimos a decirle a cada uno de los ciudadanos y vecinos de Cantaura que no están solos, que este horror que se comparte y se siente en toda Venezuela no nos resigna, no nos debilita, sino que aumenta la urgencia. Todos sabemos cómo se sacan a las dictaduras del poder. Estos son unos criminales que no van a sacar, a salir por las buenas. Ellos no creen en elecciones y mucho menos vamos a nosotros a aceptar engaños de falsos diálogos. Esta gente solo va a salir con la fuerza y la fuerza es fuerza. No acepto el chantaje de que fuerza es violencia. Violencia son ellos que nos están matando a los jóvenes en la calle, que nos están matando al pueblo de hambre y de mengua en los hospitales, que no tienen ni oxígeno. Estos regímenes salen con fuerza. Y la fuerza es la fuerza moral y la fuerza espiritual.